Ha habido en realidad la semana pasada, ha dado un contacto positivo, es decir un empleado del centro de distribución, el sábado se ha hecho la fumigación, justamente el cierre y fumigación de ese centro de distribución y se han aislado algunos de los contactos estrechos que pudo haber tenido el muchacho que dio positivo en este caso. Nosotros los que estamos de alguna manera insistiendo, esto tiene que ver con los cuidados respecto de todo el protocolo a seguir por parte de las empresas, de las distintas empresas, no solo en este caso en particular de este supermercado o esta cadena, sino de todos los comercios en general. Hemos visto que inclusive se han labrado actas porque había algunos que no cumplían con los requisitos o no tenían todos los elementos necesarios para seguir los protocolos. Independientemente de esto, hay también una responsabilidad en cada uno por supuesto de los empleados porque hemos visto también de que ha habido contagios por fuera de lo que es el ámbito laboral que después lamentablemente y en algunos casos, y esto fue hace unos 10 días atrás en otro de las cadenas de los supermercados locales, que un compañero contagió al resto de sus compañeros pero habiendo sido él contagiado a su vez por fuera, como digo, del ámbito laboral. Entonces, volvemos a insistir, no solo a cada uno de nosotros como parte, como clientes o como consumidores, sino también a los mismos empleados y por supuesto a las empresas con los cuidados y las responsabilidades necesarias que a cada uno nos toca en este sentido. Para no generar tampoco falsos o falsas noticias, si se quiere, nosotros nos llevamos justamente a partir de lo que salud pública determine, es decir, cuando consideran ellos que son los hisopados se deben hacer, una vez detectados, sí, por supuesto, nosotros, y te reitero esto, es lo que venimos haciendo desde un principio, los controles que tienen que ver con que se cumplan esos protocolos y se aísle tanto a los empleados que pudieran haber estado en contacto estrecho, que esto lo determina también la gente de salud pública, en eso nosotros no tenemos injerencia. Las fuentes a las que se consulten deben ser justamente fuentes confiables y que tengan la información confiable. No podemos dejarnos llevar muchas veces por denuncias que no tienen muchas veces sentido o no tienen un asidero cierto y que solo quedan en rumores que después perjudican a mucha gente.